El COVID, mal que azota a la humanidad sin respetar a nadie, atacó esta vez al delantero argentino Mauro Quiroga, conocido como el comandante y quien es el nuevo goleador eléctrico. Quiroga no podrá viajar aún a territorio ecuatoriano por cuanto se encuentra contagiado de COVID. Yo soy Cristian Arias, el inspector, y este es mi canal. Bienvenidos. Te invito a que des like y te suscribas. Y con clic en la campanita para recibir las notificaciones, así no te perderás mis videos. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook, arroba inspectorarias. Con la realización de los chequeos médicos en Melec, los trabajos de pretemporada han iniciado, estos sin la presencia de Quiroga, debido a que ha resultado positivo para COVID, lo que fue detectado justamente en la prueba PCR efectuada para la realización de su viaje a Guayaquil. Afortunadamente se sabe que Mauro Quiroga no presenta ningún síntoma y únicamente guardará el agilamiento respectivo en su país unos cuantos días, antes de realizarse una nueva prueba que le permita descartar el virus de manera definitiva y abordar el vuelo que lo traiga a Ecuador. No se puede precisar la fecha exacta en la que el delantero podría llegar a Guayaquil y sumarse a los trabajos de su nuevo equipo, el club Sport Emelec, donde es esperado con ansias para que haga olvidar a Facundo Barceló y se convierta en el nuevo grito de gol del bombillo. Yo soy Cristian Arias, el inspector, y este es mi canal. Bienvenidos. Te invito a que des like y te suscribas. Y con clic en la campanita para recibir las notificaciones, así no te perderás mis videos. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook, arroba inspectorarias. ¡Suscríbete al canal!